Así lucían algunas rotondas de Managua, la capital de Nicaragua, las cuales fueron tomadas por el Frente Sandinista mientras los opositores se preparan para marchar contra el proyecto del canal interoceánico. Líderes comunitarios responsabilizan al gobierno de cualquier tipo de violencia que se registre este 27 de octubre en la Tercer Marcha Nacional contra la Concesión del Megaproyecto. Nosotros nunca hemos usado la violencia, la violencia está de parte de ellos y no de nosotros. Que los managuas respondan el día de mañana y de una vez digamos que no queremos canal, que queremos que la ley 840 sea derogada, pero queremos la paz en Nicaragua. Esto es muy peligroso, el gobierno está jugando con fuego. Si algo ocurre el día de mañana es absolutamente responsabilidad del gobierno. Nosotros sabíamos que había una contramarcha mañana a las 3 de la tarde, no tenemos problemas con que el gobierno movilice a su gente. El grupo Cocibolca, integrado por ocho organizaciones ambientalistas y de sociedad civil, enviará una carta al presidente de la República, en la cual solicitan que se tramite con urgencia ante el Poder Legislativo la derogación de las leyes 800 y 840 del canal interoceánico. Concluimos que la concesión canalera no es favorable, ni ambiental, ni socialmente para el pueblo de Nicaragua, ni para los pueblos de Centroamérica. Aún es tiempo de tomar la decisión de cancelarla. Y obviamente expresamos y externamos nuestra preocupación de la decisión equivocada y malintencionada, de hacer al mismo tiempo y al mismo día otra movilización, lo cual consideramos es muy peligroso y hacemos un llamado a que el día de mañana no se den ningún tipo de provocaciones, ni amenazas, ni agresiones a los manifestantes. Mientras tanto, este diputado aliado al Frente Sandinista confirma que el oficialismo ha convocado a una gran caminata Trabajo y Paz unida en Nicaragua triunfa también para este martes. La marcha que están organizándose por parte del Frente Sandinista va a ser multitudinaria. La marcha de la gente que está contra el canal, porque es una minoría, pues va a ser un poco más pequeña. El ambicioso proyecto del canal interoceánico tiene una inversión económica aproximadamente de 50 mil millones de dólares. Sin embargo, a la fecha se desconoce quiénes son los inversionistas. 27 mil personas y solamente 25 hogares indígenas serán los afectados con la construcción del proyecto del canal interoceánico según la empresa china HKND Group. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.